Cambia la forma en la que se comunica o que se relaciona el poder judicial con los usuarios del sistema de justicia. Básicamente comienza a regir un sistema mucho más abierto, que se informa por dos principios principales, que es la oralidad y la publicidad. Lo importante de la oralidad es que todas las decisiones que se tomen importantes en cualquier caso que sea traído a la justicia van a ser tomadas en una audiencia, donde cada una de las partes, ya sea el que acusa, el que defiende, va a dar sus argumentos de manera oral, se los va a poder escuchar, los va a tener que poner en palabras entendibles. Y el juez, cuando tome sus decisiones respecto a lo que las partes le pidan, también lo va a hacer de manera oral. Esto significa que el acceso a conocer por qué se toman las decisiones y cuáles son las posiciones de cada uno va a ser mucho más simple para todos, para cualquier persona de la comunidad que quiera conocer qué es lo que ocurrió con un caso X. No es necesario que sea su caso, puede ser el caso de un vecino, de un amigo, de un pariente o el que haya conocido y quiera saber el vecino qué fue lo que sucedió. Esto se relaciona íntimamente con la publicidad, porque estas audiencias no solo van a ser orales, sino públicas, a excepción de aquellas que tengan menores o que sean de delitos contra la integridad sexual. Esta publicidad de las audiencias quiere decir que va a haber una cartelera donde uno va a poder conocer qué juez está en qué sala y qué casos se está tratando y va a poder ingresar libremente a la sala y escuchar y tomar de primera mano la información. Vamos a quitar los intermediarios que hay entre lo que decide el juez, lo que piden las partes y la gente para que el efecto comunicacional funcione de una manera más correcta. Si nos ponemos a pensar, ya estamos a la vuelta de la esquina del 1 de marzo, que es cuando esto va a empezar a funcionar y es importante que aquellos actores de la sociedad civil y de la comunidad que están vinculados con este tipo de situaciones o que les interesa saber qué se decide y por qué se decide, vayan sabiendo que a partir de esta fecha nuestras decisiones van a ser comunicadas y sobre todo va a cambiar el lenguaje, va a disminuir la cantidad de tecnicismos porque la oralidad trae también acompañada la necesidad de hablar claro para que te entienda la persona a la que te dirigís y pueda tomar una decisión. Entonces, resumiendo en concreto, la oralidad trae la inmediación que se va a escuchar en ese momento a las partes, que se va a hablar más fácil, menos complicado, más concreto sobre el caso en particular y que las decisiones sobre todos los casos van a ser tomadas, todas las decisiones importantes en una audiencia que va a ser oral y pública.